Los trucos de belleza caseros de bicarbonato para la piel son fantásticos para arrastrar las células muertas y llenar el cutis de luminosidad. Bicarbonato para la piel sin luminosidad es por ello que, si tu tez se ve opaca y falta de vida y quieres aportarle una dosis extra de belleza y juventud, los remedios naturales elaborados con bicarbonato de sodio se convertirán en tus grandes aliados. Sobre todo si los combinas con los beneficios del té verde y la miel, dos ingredientes que también tienen el poder de mantener el rostro en perfecto estado, de retrasar el envejecimiento y de poner fin a las impurezas. Ingredientes. Una bolsita de té verde. Una cucharadita de miel. Una cucharadita de bicarbonato de sodio. Un vaso de agua. Pasos a seguir. Calienta el agua. Cuando rompa a hervir agrégale la bolsita de té verde y retírala del fuego. Deja que repose unos 15 minutos. Transcurrido un cuarto de hora retira la bolsita, ábrela y vierte las hojas del té en el interior de un bol. Recuerda que, si además te bebes la infusión de té verde, podrá beneficiarte aún más de sus múltiples propiedades. Vierte la miel y el bicarbonato de sodio en el mismo recipiente en el que has colocado las hojas de té verde y remueve todos los ingredientes con una cuchara. Aplica el producto resultante sobre el rostro limpio y seco sin cubrir el contorno de los ojos. Masajea la piel durante unos segundos con movimientos circulares y, después, retira esta mascarilla de bicarbonato para la piel con agua templada. La textura rugosa del té verde y el bicarbonato y los azúcares presentes en la miel te ayudarán a eliminar las células muertas, a llenar el rostro de luminosidad y a acabar con los granos y puntos negros. Además, los antioxidantes presentes en el té te darán la oportunidad de disfrutar de una piel joven durante mucho tiempo. Además, podrás aprovechar las bolsitas del té si eres amante de esta infusión y te gusta consumirla a diario. Puedes poner en práctica este truco de belleza casero una o dos veces a la semana. Los beneficios de este truco de belleza casero de té verde, miel y bicarbonato para la piel falta de luminosidad son éstos. Es natural. Su precio es muy bajo. Elimina las células muertas del cutis y lo llena de luminosidad y juventud. Acaba con las impurezas de la piel. Es fácil de preparar.